El presente de María Teresa Campos está cargado de nubarrones. Su vida profesional está en un confuso parate y en lo personal todo parece indicar que no puede repuntar de lo que viene en picada desde 2020. La separación del cómico Edmundo, Bigote, a Rosette la tuvo sumergida en la peor de las tristezas. Antes de la pandemia, su expareja partió a Latinoamérica y por el contexto pandémico no pudo retornar a España. Ahora todos los planes de la Campos se verían alterados por un acontecimiento que le hace erizar la piel. Según apuntan varios medios, a Rosette podría retornar a España en apenas unos meses. Se estima que volverá al país entre fines de julio y principios de agosto. Lo que cargaría de temores a la matriarca del clan Campos no es sólo el regreso del artista, sino que también su expareja tiene varias propuestas para contar su versión de la ruptura. Que María Teresa se vaya preparando. Los trascendidos informan que Bigote a Rosette llegará primero a Madrid y luego sentará su base en las Islas Canarias ya que allí tiene diversas amistades. Desde el entorno del humorista han alzado la voz para comentar varias infidencias de la relación que acabó de muy mala manera y los comentarios no han dejado bien parada ni a la icónica presentadora ni mucho menos a sus hijas. María Teresa es una señora muy soberbia y las hijas igual. Carmen Borrego es un lobo con piel de cordero y terelu, que parece más sensata. También se las trae, comentaron los allegados del ex de la Campos. Por su parte, ella opta por el silencio absoluto. Un saludo.